¿En su casa o cerca de ella hay pinos? Cuidado, pues estos son los árboles que más tienden a caer en la presente temporada de huracanes, ya que sus raíces crecen generalmente a nivel de tierra. Los expertos en jardinería aseguran que los árboles que no tienen las raíces profundas se vuelven más débiles y con ello propensos a caer. Hay que revisar más que todo el árbol, revisarlo, ya las ramas están rotas, y le digo la profundidad de las raíces, que es importante sobre todo en la época de lluvias, cuando llueve mucho la tierra se afloja, por ello es que la raíz tiende a debilitarse más que nada. En muchas ocasiones se piensa que los únicos árboles que caen son los más longevos, sin embargo, ante las fuertes rachas de viento y de lluvia, cualquier árbol se vuelve peligroso. Pero no se alarme, gran porcentaje de los accidentes a causa de esto pueden prevenirse, tomando ciertas medidas de precaución. Mientras llueve, evite acercarse a bardas y espectaculares. Además, evite permanecer bajo estructuras ligeras y, por último, evite permanecer junto a árboles, postes o cables de luz. Seguir constantemente la evolución meteorológica es fundamental para estar prevenido y evitar que estos accidentes lo tomen por sorpresa. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Andrea Casco.